Rosa Negra Capítulo 164 Capítulo 16 Capítulo 16 Capitano Gus, ¿qué sucede? Comenzarán la búsqueda, ¿cierto? Está bien, vamos entonces Capitano Gus ¿Qué sucede? Díganos algo Díganos algo Capitán, por favor ¿Son malas noticias? ¿Son malas? ¿Son malas? ¿Son malas noticias? ¿Son malas noticias? Lo siento De verdad lo siento mucho No me interesa lo que usted sienta Dígame dónde está mi tío Mis condolencias ¿No encontraron a mi hermano? Lo siento mucho, Narin ¿Pero cómo puede perderse así un hombre? ¿A dónde pudo haber ido? Debemos encontrarlo Tenemos que buscarlo ¿Cómo se perdió? Tiene que estar en algún lugar No Eso no puede ser Narin Lo siento mucho Firat está muerto ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué sé? ¿A qué se refiere? Se fue Se fue Y no han podido encontrarlo Hermano Hermano Llámanos ya Llama para decirnos que estás bien Y entonces ya dejemos de preocuparnos ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué sucede? Kenda, ¿lo escuchaste? ¿A mi hermano? ¿En dónde está? ¿A qué se refiere? Voy a buscarlo Voy a buscarlo A un lado Voy a encontrarlo ¡Hermano! ¡Hermano! Debe estar en alguna parte, lo encontraré ¡Hermano! Narin ¡Hermano, ven aquí! Narin, por favor, no hagas esto ¡Hermano! Narin ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡Dime! ¡Dime! ¡No puede estar muerto! ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Déjame! ¡Déjame, hijo! ¡Mamá! ¡Mi chua está muerto! ¡No, eso! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¡No, no es posible! ¡Déjame, hijo! ¡Déjame! ¡Mamá, mi chua está muerto! ¡Déjame, yo lo encontraré! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Mi chua está muerto! ¡Él no está muerto! ¡Él no puede estar muerto! ¡Entiéndelo! ¡Mi chua está muerto! ¡Entiéndelo! ¡Hermano! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Madre! 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 ¡Hermano! ¡Madre! ¡Mi chua está muerto! ¡Hermano! ¡Madre! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No! 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 Buen provecho. Muchas gracias. Necesito ir a la farmacia. No pasará nada. No está tan demente como para atacar cuando lo buscan. ¿Pero qué no sabes lo loco que está ese imbécil? Escribe en un papel lo que necesitas. Puedo ir a traerlo en cinco minutos, Melek. Yo tengo que ir. ¿Me escuchaste? Yo tengo. Puedo darte unas. Te dije que tengo que ir yo, Oslem. Sí, de acuerdo. Kasim, deja que vaya. Está bien. Vamos, entonces. No te piensas. ¡No te piensas! ¡Vamos! ¡Vamos! Dijiste que no había nadie ¿Para quién preparas eso? Están en casa de Firat Deben tener hambre Tienes razón ¿Por qué la señora salió de esa manera? No lo sé Emine, escucha ¿Qué te pasa, Oslem? ¿Sabes una cosa? Melek fue a la farmacia ¿Y? Sí, bueno Me pregunto si el imbécil de mi hermano le hizo algo Y fue a la farmacia a comprar algo para saber si está embarazada, ¿entiendes? Por Allah, no digas esas cosas, Oslem A que Allah no lo permita Me pregunto, Emine ¿Por qué salió corriendo de esa forma? ¡Ay, por Allah! ¡Por Allah! ¡Deja de decir eso! Basta ya de locuras y ve por un queso a la bodega Están en el bote Ay, por Allah con esta niña Emine No le digas nada a mi madre La señora no está en casa ¿A dónde fue? No lo sé ¿Por qué? Firat está muerto Ay, maldito queso ¿Y ahora cuál es? Ay, maldito queso Madre Tenemos un paciente con una herida Necesito un medicamento Pero no puedo darle la medicina si no tiene una receta ¿Una receta? No Vaya al doctor, que él le dé la receta y regresa No No, al doctor Sí, fuimos Y nos dio una receta Pero la dejé en casa porque se me olvidó Ya sabe, mi hermano tiene Una pequeña herida que se le infectó, supongo Eh, usted es la hermana de Kendall, ¿cierto? Así es Sí, la medicina es para mi hermano Kendall Se lastimó el otro día y el doctor le dijo que reposara Pero creo que él no le hizo ningún caso Bien, de acuerdo No sé Pero tengo el presentimiento De que podría cumplir su promesa ¡Suscríbete! 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 Capitán, ¿a dónde llevaron el cuerpo de Firat? Con el forense. A la autopsia. Entiendo. ¿Cuándo podré recuperar el cuerpo? Esa es decisión del fiscal, pero creo que mañana. ¿Quiere que la lleve a casa, señora Cadrille? ¿Cómo pueden solo decirte, tu hermano está muerto, pero cómo puede ser un hermano que llegó a la vida antes que tú? Un hermano que siempre te muestra por dónde debes ir para que tú lo sigas. Y cuando tu hermano mayor camina viendo hacia el frente, tú caminas siguiendo sus pasos. Ahora he perdido tu rastro, ¿no es así? Nunca más volveré a seguirte. Nunca más. Nunca más volveré a seguirte. ¿Cómo puede ser? Cielos, Firat. El tío Firat. Aminé. Oslen, vamos. Díganme, ¿qué sucede? ¿Por qué no dicen nada? Díganme, ¿qué pasa? Hola, Risa. Estoy en casa de Firat. Ven aquí, anda. Adabé con la señora Cadrille. Madre, ¿y tú? Adabé, por favor. Anda. No finjas que estás llorando. No te creo absolutamente nada. Lograste que Firat se olvidara de sí mismo. Dime, ¿qué tanto miras? ¿De qué estás hablando, Kendal? Ya te dije lo que pienso. Cuando se enamoró de ti, no pudo volver a ponerse de pie. Hiciste todo lo necesario para que se enamorara de ti. Con tu papel de ángel de la caridad y la promesa de encontrar a su hija, ¿no es cierto? Jugabas el papel de la mujer fuerte. Fingías con Firat. ¿Ah? No aceptaste su amor. Pero sí lograste que él se enamorara de ti más y más. Te gustó que se enamorara de ti, ¿no es verdad? Que peleara contigo por tu culpa. Cuando iba a la preparatoria, me enamoré de una chica. Fui a decírselo a mi padre y él no aceptó. Pero ella continuaba sonriéndome. Así que seguí, cargando su bolso y golpeando siempre a quien la hiciera infeliz. Porque esperaba que un día tal vez sucediera algo. Pero después entendí que ella aceptaba mis cortejos y disfrutaba mi atención. Porque eso la halagaba más que nada. Ese día comprendí quiénes eran las mujeres. Todas son iguales. Firat era un pobre tonto como yo. Tenía esperanzas. Así que dime, engreída. ¿Lloras por Firat o porque está muerto el único hombre que te amaba? ¿Ah? Firat estaba acostumbrado a trabajar en su taller. Pero mira lo que ha sucedido. ¿En qué acabó esta historia? ¿Ah? Dime, engreída. ¿Pudo encontrar a su hija? No. Ahora está sobre la fría plancha de la morgue en manos del forense. ¿Acaso no te sientes culpable de esto? ¿Acaso no te sientes culpable de esto? ¡Acaso no te sientes culpable de esto! ¡Acaso no te sientes culpable de esto! No haga esto, señora Cadrille. Señora. Kazim, no digas nada frente a ella. Vamos, prepárense. Melech. Ay, señora. Madre. Madre, volvamos a casa, por favor. Madre. Maran, hijo, déjame. Yo no puedo dejarte. Tú debes hacerlo. ¿Pero a dónde vas a ir? Me voy a casa. Madre. 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 Sí, Maya Madre, ¿hay alguna noticia de Firat? Madre, dime qué sucede Maya Firat Firat está muerto ¿Maya? ¿Qué sucede? ¿Cómo está la señora Kadriye y la señora Narin, señor Kendall? ¿Vamos a casa, señor? Vamos a la fábrica No se preocupe por el trabajo en este momento ¡Cierra la boca y conduce! Por Alá El señor Firat era un hombre fuerte ¿Cómo le pudo pasar esto? Deja de lloriquear, risa y conduce No pudimos hablar mucho Pero escuchar la voz de mi hija después de tantos años Fue todo un regalo, Ebrun Y le dijiste por lo que has pasado, ¿no es cierto, Firat? Dime, ¿Zedef ya lo sabe todo? Ebrun Voy a ir a Alemania Se lo dije Le pedí que me diera una hora para hablar Y después, ella decidirá lo que va a hacer Firat estaba acostumbrado a trabajar en paz en su taller Pero mira lo que ha sucedido Dime, engreída ¿Pudo encontrar a su hija? ¡No! Ahora está sobre la fría plancha de la morgue En manos del forense ¿Acaso no te sientes culpable de esto? Madre, tenemos que regresar No Me quedaré en casa de mis padres Vete tú Mamá, abre la puerta Mamá, ¿por qué haces esto? Madre, ¿podrías abrir la puerta, por favor? Espera, detente, detente Esto era de Firat Puede quedárselo Le pertenece Eva verá a su hija Vamos a casa Adelante ¿Acaso no te dije que desaparecieras? Señor, comenzó a darme mucho miedo No sabía que iba a suceder algo así ¿Qué es lo que ha hecho, señor Kendall? ¿En qué asunto me ha metido? Maldito No decías eso mientras contabas el dinero ¿Qué otra cosa iba a pasar? Pero, señor Escuchen Si dices alguna palabra, juro que te mataré No, señor No haría eso Anda, lárgate ¡Largo! Madre ¿Dónde está la señora Cadrille? Arriba, no te preocupes Está acompañada de Mine ¿Cómo pudo pasar esto? Es todo lo que sabemos El capitán Ogud vino A decir que Firat murió ¿Qué sucedió? En este momento no sabemos qué sucedió Continúan las investigaciones Espero tener noticias pronto ¿Cómo está la señora Cadrille? ¿Y cómo iba a estar? Está descansando en su habitación Ninguno de nosotros sabe qué hacer Ella tampoco lo sabe ¿Está con el señor Kendall? No, él está en la fábrica Acaba de llamar por teléfono ¿Está en la fábrica? Vine a ver a la señora Cadrille Pero volveré después Señor Kenan Me temo que tengo malas noticias Señora Por favor, diga algo Grite, llore, rasguñe Pero haga algo Fue voluntad de Alá ¿No le parece, señora? Señora ¿A dónde va? ¿A cómo hay? Noes Noes Firat era mi primo. Es el hijo de mi tía. No lo puedo creer. Ni siquiera me atrevo a decir era. Dijeron que estaba muerto. Los mejores mueren jóvenes, ¿verdad? Hala se lleva primero a sus favoritos, o al menos eso dicen. Tal vez creer eso ayude a aliviar el dolor. Pero no creo que eso funcione. Al menos no en el caso de Firat. Primero fue Murat. Ahora Firat está muerto. Cuando uno pierde a quienes ama, el mundo se vuelve un sitio solitario. Todo mi mundo es esta familia. Esta es mi casa. Mi mundo son estas diez personas. ¿Sabes perder un ser querido? Quedarme sin él hace que sienta demasiado frío. Y me duele mucho. Estoy atrapada aquí. Pero no sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? No. No lo sé. Mis condolencias, Melek. Eso te lo agradezco. ¿Hola, tío? Varan, ¿dónde estás? ¿Dónde está Narin? Se encerró en casa del abuelo. Cerró la puerta. No puedo entrar y me da miedo que pueda hacerse daño, tío. Está bien. Me encargaré de ella después. Regresa. Déjala sola un momento. No, tío. No la dejaré aquí sola. No la presiones, hijo. Yo me encargaré de eso. No me quedaré con mi mamá. Sí, está bien. De acuerdo. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Y me salgo yo. Y si tú te sales, ¿con quién voy a jugar? Vamos a cantar de nuevo. Pero esta vez incluyamos a Aizé también. Sí, está bien. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. Zapatito blanco, zapatito azul. Hermano, cantemos otra vez. Cantemos otra vez. No te salgas. Vamos a cantar otra vez, hermano. Adelante. ¿Qué hace aquí otra vez? Dándole mis condolencias. Como lo ve, capitán. Estamos de duelo. Respete. Ya veo, señor Kendall. Veo que está en duelo. Pero esto es extraño. ¿No debería estar con su familia en lugar de estar aquí en la fábrica? ¿Qué es esto? Solo le falta interrogar a mi conciencia. No. Es solo que me llama la atención. Pero hay algo que es más importante y aún más extraño. Una mujer habló a la estación y habló brevemente. Dijo que había algo en el río. Y después llamó para dar la localización. ¿No cree que es extraño eso? Me pregunto a qué o a quién le temía. No sé de qué me habla, pero sí veo que está ansioso por culpar a alguien. Se trata de Narin, ¿cierto? No hablemos de ella. Es usted quien me habla de ella. Al menos respete la memoria de Firat. Hablando de memorias... Le di la billetera y una carta de Firat a la señora Ebru. Escucha, tengo una carta de Murad firmada personalmente. ¿Dónde pusiste la maldita carta? ¿Acaso la llevabas contigo? ¿Hala? ¿Barán? Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Falleció mi tío Firat. Sí, hijo. Lo supe, por eso estoy aquí. Mis condolencias, cariño. Mamá está adentro. Le dije que abriera la puerta, pero no quiere. No quiere salir. Se encerró y no puede entrar. Hijo, estás esperando a tu madre, ¿no es cierto? Puedes irte, hijo. Yo hablaré con ella. Es mejor que estés sola un momento. Puede regresar después y retomar tu lugar si no logro convencerla. Anda, Varán. Obedece a tus mayores. Varán, ve a casa. No insistas. ¡Narín! Soy Fikriye. Hija, te encerraste aquí, pero nadie va a entenderlo. Todos se preocuparán. Cuando me dijeron que Jairiye murió, me puse muy mal. No comprendía que hubiera muerto. No traje ni doctores, ni píldoras para aliviar tu dolor. Eso tienes que saberlo. Solo alguien que lo ha sufrido entiende este dolor. Vine a llorar contigo. Por tu hermano. Por mi sobrino. Y también por mi hermana fallecida en este lugar hace tantos años. Llevo estos dolores conmigo, Abre, hija. Deberías estar aquí, Aise. Alá se lleva primero a quienes más ama. Conozco el dolor de perder a un hermano. Entiendo tu dolor. Era tu hermano y mi sobrino, hija. Descanse en paz. No puedo creer que haya sido un accidente. ¿Qué podía hacer? Dijo que amaba a Ebru y que no podía mirarla. Le contesté que él no tenía por qué mirar a nadie a los ojos. Que fuera con su hija. No tenía sentido que esperar. ¿Acaso no la había buscado por años? Y decidió irse. ¿Te sucede algo, hija? ¿Narín? ¡Narín! ¡Narín! Sí, dime. Ah, cielos. Me equivoqué del lugar. Yo quería llevar esto a la habitación de Emine. Perdón por haber entrado. ¿Puedes disculparme? No te preocupes. No te preocupes. Hija, perdóname. Alá. Le escribió a su hija. Pero esta no es la carta. ¿En dónde está la otra? Hola, Varane. Lo siento. Estoy distraído. Llegué a la mansión. Tío, mi madre... Está bien. No te preocupes. Su dolor es mayor que el nuestro. Acaba de perder a su hermano. Déjala tranquila. ¿Y cómo pretendes que deje a mi madre, tío? La tía Fikriye vino a convencerla, pero no sé. ¿Qué está haciendo ahí? Vino cuando se enteró. Está bien, me recargo. Está bien, hijo. Dije que me encargaría. Está bien. No te preocupes. ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Eh? ¿No me dijiste que... Firat se fue... después de venir a verme? ¿Eh? ¿De qué hablas, Narin? ¿Acaso te atreviste a mentirme? ¡Shh, Narin! ¿No fue eso lo que me dijiste? ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Deprisa, baja! ¿A dónde vamos? ¿Ah? ¿Cómo te atreves a gritarme de esa manera? ¿Y tú cómo te atreviste a mentirme, eh? No sabes lo que dices, Narin. ¿Ah? El dolor te ha cegado. Sí, Kendall, no sé lo que estoy diciendo. El dolor me había cegado por completo. Pero ahora puedo ver. Ahora puedo verlo todo. Tú alejaste a mi hermano de mí. ¿Eh? Tú alejaste a mi hermano de mí. ¿De qué estás hablando? Contrólate. ¿Por qué iba a involucrarme en la muerte de Firat? ¿Acaso... ¿No me dijiste que se fue llorando? ¿Que lo encontraste y que hablaste con él hasta que lograste convencerlo? ¿Me dijiste que se fue después de venir a verme? Sí, eso dije. ¿Entonces por qué apareció ahogado en el río, Kendall? ¿Eh? ¿No me dijiste que ni siquiera se molestó en hacer su maleta y que se fue en el primer vuelo que encontró? Claro, pero ahora lo entiendo. Ahora veo que me has mentido desde el principio. ¡Anda, dime! ¡Dime qué sucedió! ¡Anda, dímelo ahora! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Cómo rayos voy a saber qué sucedió? Mírame, Narin. No me interesa lo que haya pasado, pero yo siempre te he apoyado. Me he esforzado por cubrir tus mentiras. He luchado como nadie para que no se sepa la verdad. ¿Pero cómo te atreves a culparme ahora? Pusiste a tu hermano en la línea de fuego, ¿ah? ¿Cómo te atreves a culparme a mí? Seguramente analizó sus opciones y no encontró otra solución que suicidarse. ¿Cómo voy a saberlo? Tendría que haber estado en ese lugar. Tal vez su hija no quería que él fuera. No lo quería ver. Eso no lo sabemos. Pero ahora vienes a recriminarle al único hombre que te ha apoyado. ¿Pero cómo voy a saberlo yo, Narin? Siempre torturabas a Firat. Cada vez que quería suicidarte, tal vez ya no lo pudo soportar más. Y tu hermano acabó con su vida para que tú pudieras estar cerca del hombre al que amas. Tal vez eso fue lo que sucedió, Narin. Tal vez por tu culpa se suicidó. Así es. Tienes razón. Eso es lo que pudo suceder. Tal vez mi hermano acabó suicidándose por mi culpa. La nueva 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 comunidad.